She's getting Ey, ey, la energía ahí, la energía ahí Ey, 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 se lo damos Tres, dos, uno, tiempo Imitarlo otra vez como se ve Yo soy afrito que lo que voy a rambearle como es Imitarlo, imitarlo papacitos que lo que Te imité, tu rapeas como si te fuera a dar un ACV Tengo que imitarlo, ¿a quién? ¿a él? Entonces bajaría mi nivel Cómo lo hago si yo estoy al 110% entro y adentro Vos la tenés Mierda, en realidad coño que lo estoy haciendo Mimito al 100%, yo al 50% lo estoy haciendo Que mierda, en realidad no me imagino Dijo pollo, pollo lo imité, soy argentino Ok, sos argentino, te felicito Que, tenés materia gris A mí me dicen dólar, arruino tu país Sacate la tiza de la nariz Venga, tú si eres lacra marico que lo creo Arruinaste mi país coño de tu madre si eres feo En realidad convives como yo Me lo imagino, yo voy a imitarte No, es que no es lacra, ser argentino Voy a imitarte, no voy a pegarle al bombo y la caja Voy a tener novia pero a hacerme la paja Contra realidades no son serios en freestyle Que novedad es Yo si te imito bien, tú me estás imitando mal Es una vaina que te tengo que decir para que puedas escuchar Verga, que la creo, se apaga el beat, no me imitas bien porque te falta malandreo No, sabes que pasa, entiendo el mambo Me estás imitando, por eso el beat lo estás desconectando Yo no soy perfecto pero soy adepto a tener mi rango Te amo, aplaudo Una huella para esa batalla Una huella para esa batalla Bien, bien, bien Ok, ya la siguiente, atrás de mi post No, cinco entradas cada uno libre Cuatro por cuatro libre Sentamos ese beat Lanfer eres muy malo Hey, hey, hey Sentamos en 3, 2, 1 Te amo A ver, que es lo que haces ahora Si es estilo libre Yo soy del barrio de Tigre No estoy vestido de rojo Estoy asaltando la fábrica nacional de moneda y timbre Hey, hey Tú eres de barrio, hermanito, que respeto En realidad, tú no eres nada porque tú no eres de gueto Ponte la camisa, hermanito, quédate quieto Te metes en un tiro si andas sin camisa En mi barrio, ten respeto En mi barrio Le escupo al que tiene zapatos Y vos sos Toshaco No lo entendiste, flaco como el Paco No soy de gueto, ni tengo guita Mato a este gato Mato a este gato En realidad, tú te delatas Que en algo Que en esto, yaco Tú eres un niño En rata En realidad, convive Te lo digo pa' que te conformes No te da pena Ser grueso, brazo flaco, eres deforme No te da pena No te da pena Tener un maní Y que cuando ya la metiste Tu novia dice Metela y no, ya está ahí Que garrín que seas tan malo en el free Hey, en el free, manito Lo tienes que ver Pena ajena No te da pena Tener los pezones como mujer En realidad, conmigo Así como la tiene Como dice Coscu Se lo afiló Me da pena Me da pena Me da pena Me da pena Este tiene que romper el chanchito Para juntar monedas Y con eso piensa que tiene un estilo Fumafaso Yo me quemo en doble seda En doble seda Te vas a decir Que chanchito, mamagüevo Tú de este tienes que ir Que chanchito, maldito Te lo voy a decir No tienes nada Yo en el cuello tengo aquí Como dos mil ¡Ay, Dios mío! ¡Aplausos, Mati! ¡Qué batallón! Entonces, entonces Después de este batallón ¿Qué me dice el jurado? ¿Qué me dice el jurado? ¿Qué me dice el jurado? Vamos a dar la cuenta, muchachos En tres, dos, uno ¡CAPÓ! 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 ¡Un aplauso para los fritos!